Hace un tiempo me faltaste y mataste mi ilusión Mi cariño destrozaste y fue la separación Hoy que trato de olvidarte, mil intentos han fallado Yo jamás podré olvidarte, aunque tú me hayas faltado ¡Ayúdame! Como sé, eso me dice la gente Yo he tratado y no he podido, nada contra la corriente Yo quiero que nos tomemos un traguito No me dejen tomando solo, quiero ver las copitas arriba ¡Eso! Arriba, arriba Tanta gente que critica, quien perdona una traición Yo también lo criticaba y lo hacía sin compasión Hoy que vivo en carne propia, lo que duele una traición Yo no sé que es más difícil, si olvidarte o el perdón Como sé, eso me dice la gente Yo he tratado y no he podido, nada contra la corriente Tú ya me habías perdonado Un desliz cualquiera tiene Así como tú pudiste Se perdona si se quiere Muchas gracias 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 Gracias